¡Ojo! Posible penalti en el Camp Nou, lo va a ver a la pantalla, en el centro anterior que el Englet se tiró en plancha, Lenormand saca el codo, llaman al colegiado a la pantallita y Turralde. La única duda ahí tú es que le haya pegado en la espalda o en la mano. Va a pitar el penalti. Sí, la imagen... Es la acción anterior a la contra, la que cantábamos que el Englet se tiraba en plancha, Lenormand saca... Dime, Dirito. Están pitando todo este tipo de penaltis, luego otra cosa que la gente crea que es punible o no punible en la mano, pero todo este tipo de penaltis los están pitando y lo va a pitar, es decir, no le va a agarrar mucho. Vaya salvada que puede pegar el Barça, Flaky. Su estrería tremendo, ¿eh? Ojo, lo está mirando, el público intenta presionar, Setién lo mira de reojo y Manol desde más lejos, el abritu parece que no lo tiene demasiado claro, sigue pidiendo repeticiones, se separa de la pantalla, levanta la mano, hace la señal y pita penalti a favor del Barça. Había otra imagen más clara. Penalti a favor del Barça, tremendo el desenlace, como decías Garrido, la salvada que puede pegar el Barça, si Messi que ya tiene el balón es capaz de transformarlo. Veinte minutos horribles del Barça, los últimos veinte han podido hacer perfectamente que la Real se pusiera 0-1, ha tenido 3-4 oportunidades, Robinho, Lenormand, el central de la cantera que no se lo cree, salta a interceptar con un brazo abierto y le pega la mano. En el codo, ¿no? Sí, en el codo, la mano. Hace una zamorana. Sí, efectivamente sí que una zamorana. Correcto. Él no lo quiere hacer, pero como suele decir Iturralde González, el 95% de los penaltis son sin querer. Lleva dos dedos meses este año. Bueno, por momento culminante, a diez minutos del final, con la Real apretando y achuchando, sin ir más lejos en la contra, estuvo a punto de marcar en el remate Monreal, aunque el Bar evidentemente lo hubiera echado para atrás, pero en el momento en que la Real parecía que podía hincarle el diente al partido, penalti de Bar, a favor del Barça, Messi ante Ramiro, que las ha sacado todas en la tarde noche de hoy, brazos en jarra del argentino, que vive alicaído, que vive triste, que vive nostálgico, pero que tiene opción de relanzar el Barça. Le pega. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol oportunidad de relanzar al Barça, que a partir de este gol y a pesar de no estar haciendo un gran partido, se pone a esta hora de la noche como líder de primera, pide ahora en la consulta del doctor Fe y manda al Madrid de momento a la consulta de la doctora Presión, marcó el argentino, superó a Ramiro, ver para creer, el Barça de los líos, el Barça postclásico, de penalti tras el Bar, es líder a esta hora de la noche, transformó Messi, quedan 10 para el 90, Barça 1, Messi de penalti de Bar, Real Sociedad 0.